Hey que onda cracks estamos en un nuevo video para el canal chicos tenemos ajustes actualizados sensibilidad actualizada configuración zona sin uso todo totalmente nuevo totalmente actualizado no me voy a enrollar para nada solo no olviden que el record en todos los videos son 400 likes diarios cada que llegamos a 400 likes subo una sensibilidad así es que bueno pues han venido rompiendo la cifra 500 likes 700 likes ya tiene un video de hace 3 días una cosa impresionante así es que bueno este video que no sea la excepción todo el mundo que está viendo este video ahora mismo dejar su like y suscribirse porque la meta para terminar el año es terminarla con 15 mil suscriptores así es que bueno espero realmente que lo logremos apenas somos 13 mil subs apenas ayer llegamos a 13k pero bueno realmente serían 2000 personas en un mes que se tendrían que suscribir así es que bueno suscríbete si no estás crack para que pues contribuyas a pues llegar a esa meta pues en a final de este año y bueno sin nada más que decir ahora sí código Yoshi en la tienda J O S H I pero con tres is tal cual como está apareciendo en pantalla y ya se los estaría agradeciendo un montón de verdad me apoyan un buen cuando ponen ese código y si compran algo me apoyan por dos obviamente así es que bueno mañana voy a elegir a tres personas de entre todas las que me manden captura utilizando mi código para formar mi squad en arena depende dependiendo pues como esté ese squad voy a ir eligiendo nuevos miembros no sé si veo que pues alguno es un poco tóxico o algo así pues elijo a una nueva persona de todas las que me manden captura utilizando mi código y todo eso pues ya estaría eligiendo a personas nuevas casi cada semana o sea obviamente pues ya logro tener un squad como no diría que perfecto porque realmente pues si no vamos a lograr 20 mil puntos en una semana pero bueno realmente voy a estar voy a ser muy selectivo con las personas que voy a elegir para el squad en arena ya que pues muchas personas están poniendo mi código muchas personas quieren pertenecer al squad Yoshi así es que bueno voy a ser muy selectivo no voy a aceptar pues que sean pues un poco toxiquillos o algo así pues nada de eso así es que bueno cracks si tú quieres pertenecer al squad no olvides mandarme captura por instagram de que estás utilizando mi código o de que lo utilizaste en alguna compra y yo te lo estaría agradeciendo un montón y te tendría en cuenta porque mañana pues elijo a las personas no lo voy a decir por aquí lo voy a decir personalmente por instagram o sea yo te mando un mensaje si a ti te he elegido y bueno pues ya estaremos jugando un buen rato en arena pues consiguiendo muchísimos puntos así es que bueno ya no me voy a enrollar la sensibilidad el pro player del cual pues me tocó hablar el día de hoy o del cual pues les voy a hablar el día de hoy es VHLD un youtuber que está por llegar a 60 mil suscriptores o sea vemos que no es un youtuber de 500 mil pero bueno realmente es bastante buenardo construye bastante bien no puse clips de fondo en pantalla de él porque pues tiene clips muy pequeños entonces pues nada más quiero mostrarles la sensibilidad y voy a estar poniendo su canal pues en la descripción dándole todos los créditos por si se quieren pasar a ver cómo juega se ve que tiene una sensibilidad cómoda sinceramente esta sensibilidad no la he probado yo pero sé que a muchos de ustedes les va a funcionar ya que bueno pues no se ve una sensibilidad alta tampoco se ve una sensibilidad baja se ve una sensibilidad pues adecuada para todos los que juegan o jugamos con sensibilidades medias chicos pruebenla y díganme qué tal les está yendo no me enrollo ya está apareciendo ahora mismo en pantalla toda su sensibilidad actualizada y bueno vamos a comenzar por la zona sin uso que vemos que en la zona sin uso tiene 12% en lo del movimiento o sea en el joystick izquierdo y en el joystick derecho 5% que pues es al mirar o de la mira y bueno vibración obviamente apagada esto realmente muy pocas personas que se acomodan la tienen en encendido yo sinceramente no me acomodo aquí pues tiene off on y 0.100 segundos o sea nada tiene para editar o sea nada de tiempo edita enseguida y bueno aquí en donde está pues lo de la construcción y el modo de edición tiene 1.8 y abajo en el modo de edición 1.9 está bastante pues cómodo no lo veo tan alto o sea realmente si ya le está pegando a alto esta sensibilidad pero no es una sensibilidad completamente alta como la que todos esperamos que es la de chixi así es que bueno bajamos a donde está lo de la mira horizontal y la mira vertical y bueno vemos que tiene 60% en horizontal y en vertical tiene 55% aquí tiene 0% 0% 0 segundos construido instantáneamente pues tiene on así es que bueno vamos a bajar a donde está lo otro de la mira horizontal y vertical que vemos que tiene 14% y 14% tanto en horizontal como en vertical 0% 0% 0 20 segundos esto yo sinceramente lo recomiendo al más bajo a 0 segundos y bueno pues bajamos y vemos que juega exponencial cracks muchos de ustedes me habían estado diciendo que subiera una sensibilidad exponencial muchos muchos me habían estado diciendo bro es que yo sigo en exponencial porque lineal no me acomodo así es que bueno realmente espero que les funcione y si no si ustedes ya están acostumbrados a jugar lineal pónganse la sensibilidad y déjenselo en lineal o sea no se lo cambien a exponencial déjenselo tal cual en lineal no importa si es lineal exponencial con esta sensibilidad y mientras ustedes se sientan cómodos no importa si juegan con sensibilidad antigua con cualquiera póngansela tal cual como la vieron y déjenlo en lineal si es que juegan lineal en exponencial si es que juegan exponencial y bueno pues ya pasamos bueno ya mostré su zona sin uso ya mostré completamente sus ajustes él obviamente juega en pc con mando obviamente a 240 fps no sé de qué país sea pero bueno va bueno en sus vídeos se ve que va a bastante buen ping edita demasiado rápido como para una persona que pues juega a 50 o a 60 de ping no o sea él juega como no sé a 20 a 0 de ping no sé cuánto ping juegue sinceramente pero realmente pues si es gringo va a jugar bastante bastante bien con un ping pues bastante considerable no como de 5 no sé a lo mejor cuando le sube le llega hasta 10 de ping pero no creo que suba más así es que bueno espero realmente que les funcione esta sensibilidad ya lo digo no porque él se la ponga en exponencial todo el mundo se la tiene que poner exponencial si ustedes ya están acostumbrados a jugar en lineal déjensela en lineal pero pónganse la sensibilidad tal cual que mostré en este vídeo y espero realmente que les funcione pónganme aquí abajo ustedes que sensibilidad utilizan exponencial lineal sensibilidad antigua o sea que vendría siendo la sensibilidad delegado así es que bueno espero realmente chicos que mejoren en fortnite que superen su récord de kills en la siguiente partida y para superarlo no olviden dejar un like y apoyarme en la tienda con el código de creador joshi porque eso da bastante ventaja a la hora de estar en un pvp al final de las partidas así es que bueno yo que ustedes pues ya ponía ese código y dejaba mi like si no estás suscrito suscríbete crack porque subimos sensibilidades casi todos los días diferentes tipos de sensibilidades configuraciones combinaciones de skins muchísimas cosas que a veces me gusta hablar como pues cómo editar más rápido y todo esto así es que bueno realmente espero que les funcione que les sirva esta sensibilidad que superen su récord de kills ponganme aquí abajo si están mejorando y una cosa que les tengo que decir es que para el siguiente vídeo van a ser combinaciones de skins así es que comenten aquí abajo alguna buena combinación de skins lo voy a hacer de todos los pases o sea obviamente si me ponen a omega que es de la temporada 4 con una mochila que es de la temporada 7 y un pico que es de la temporada 5 y está buena la combinación yo voy a subir pues esa combinación al canal realmente voy a subir combinaciones ya lo digo de todas las temporadas pasadas cualquier skin que haya salido hace tiempo en la tienda alguna skin pues exclusiva con una buena combinación va a ser un vídeo un poquito pues largo si se puede decir así porque realmente quiero poner muchas combinaciones pero quiero que las combinaciones las hagan ustedes realmente y bueno muy pronto estaré haciendo directo de batallas de outfits que pues hace tiempo hice y les gustó bastante tuvieron un recibimiento impresionante la verdad los vídeos más de mil visitas y para hacer batallas de outfits pues eso está bastante bastante bien ya que bueno yo no acostumbro pues por lo regular hacer directos ni nada de esto y bueno pues realmente que tenga más de mil visitas mil espectadores ahí pues está bastante bastante bien así es que bueno realmente nada más era eso era mostrar la sensibilidad de VHLD recuerden que el canal de VHLD recuerden que el canal de VHLD recuerden que el canal de este pro player está en la descripción no puse clips de fondo de él ya que bueno sus clips son demasiado pequeños pero bueno si se quieren pasar pues a ver cómo juega ahí está su canal en descripción y bueno realmente pues juega bastante bien y consideré que era una sensibilidad bastante cómoda bastante buenarda para pues poder más que nada al editar al pegar los tiros pues creo yo que no van a fallar balas los que están acostumbrados ya a sensibilidades un poquito ya casi saliendo de medias a altas así es que bueno realmente espero que les funcione 400 likes en un día y subo sensibilidad nueva de algún pro player que me pidan muchos aquí abajo o sea realmente si me dicen que la de JZM pues les diría que ya la pues ya la subí es la sensibilidad completamente actualizada la voy a estar poniendo en la descripción para quien no la ha visto porque me la siguen pidiendo por instagram pero bueno pues pidan aquí abajo de algún otro pro player algún otro streamer que pues ustedes quieran que traiga y muy bueno mucho ojo y muy importante para el siguiente vídeo voy a estar subiendo una sensibilidad de pc que voy a mostrar por el minuto no sé a lo mejor terminando de dar la explicación de bueno de una sensibilidad lineal o alguna que traiga para el siguiente vídeo voy a estar subiendo bueno voy a estar mostrándoles una sensibilidad de pc y una de nintendo ya que me la han estado pidiendo bastante así es que bueno ya no digo nada más código joshi josh i pero con tres is y sin nada más que decir adiós